Hola que tal, Sanobro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y como saben, se actualizo el juego hace unos días Y con ella venieron muchas, muchas filtraciones Pero bueno, lo primero es que ahorita está el evento de Jessie Como pueden ver en el background está el evento de Jessie Y bueno, nada más tienes que ir consiguiendo puntos y bla 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 Para sacar todas las cartas de Jessie, ¿no? Pero bueno, algo que tal vez algunos no sepan Es que también va a salir Jessie a nivel 50 Ya que están sus imágenes para que salga Aquí se las voy a mostrar Esta es la imagen de Jessie con su Rainbow Dragon Siempre nos salen estas imágenes cada vez que sale el nivel 50 Y bueno, por eso es que sabemos que va a salir el nivel 50 Y bueno, también sabemos eso por el hecho de que las cartas que se filtraron Entre las cartas que se filtraron habían cartas de cristal Y muchos se preguntaban de que de dónde van a salir esas cartas de cristal Va a venir la nueva caja Pues no, va a ser precisamente para Jessie de nivel 50 Y bueno, hablando de las cartas que se filtraron Pues también va a venir la nueva caja Valiant Souls Esta caja va a salir el 3 de Abril Ya está confirmado por Sof El 3 de Abril va a salir esta caja Y bueno, junto con todas las cartas que están en el datamine Que Sof nos pasó Pues yo hice una pequeña lista de las cartas que creo que van a venir en esa caja Ya que como eran demasiadas cartas Obviamente no todas van a venir en la caja Pero yo hice una lista de mi predicción De cuáles cartas sí van a venir en la caja Y cuáles cartas no van a venir en la caja Pero bueno, si aún no has visto ese video Estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla Para que lo puedas ver Y al final también discuta si crees que sean esas cartas las que van a venir Y bueno, también ahí está el link de todas las cartas que van a venir en el futuro en el juego Y bueno, después de eso Tenemos una pequeña sorpresa Que bueno, desde antes ya había filtrado Que posiblemente iba a ser para el 1 de Abril Y al parecer creo que sí iba a ser para el 1 de Abril Y es Tristan Tristan va a aparecer Lo único es que no sabemos cómo va a ser el evento Y bueno, antes que nada voy a mostrar algunas cosas Tristan va a aparecer por todo el mundo Esto es una imagen del PvP O sea, si te vas acá Siempre aparecen estas imágenes Aquí va a aparecer Tristan en lugar de Yamijugi Ahorita que está ahí Ahí va a aparecer Tristan Esta imagen de Tristan Y hay otras imágenes también de Tristan Que van a aparecer Que van a estar rotando Y también una de las imágenes que me pareció más graciosa Fue esta Esta precisamente va a aparecer en la tienda O sea, se hace esta tienda Aquí mismo va a aparecer De hecho, vamos a hacer un poco de magia Y voy a poner como se apareciera ahorita Así es como va a aparecer Ahí va a aparecer las imágenes Y bueno, en todo el mundo va a estar Tristan En todo el mundo va a estar Tristan O sea, incluso en el suelo En la alcantarilla En todos lados va a estar la imagen de Tristan Así que prepárense para ese día Porque por todos lados vamos a ver Tristan Ya no lo volveremos a pedir Yo creo que después de eso Y bueno, como dije No sabemos qué es lo que va a dar Tristan Por el hecho de que en su banner Lo único que aparecen son pequeños Tristanes Y decimos, hmm, ¿qué es lo que va a aparecer entonces? Y bueno, también sabemos que van a dar el playmat O sea, el tablero Y también unas fundas de Tristan Pero no le ha aparecido ninguna carta Algunos dicen que algunas de las cartas de las filtraciones Son precisamente para que las use Tristan Pero la verdad es que no sabemos qué es lo que va a usar Tristan ¿Por qué? Porque si nos fuera a dar algo Tristan Aparecería justamente en su banner Pero al parecer no sabemos absolutamente nada de Tristan Pero bueno, ahora pasemos a lo siguiente Que son varias habilidades Tenemos algunas habilidades filtradas Y bueno, las primeras dos son de los dioses egipcios Estas no sabemos si van a ser las que le den a Yamiyugi o qué Pero bueno, vamos a ver primero la primera Dice Divine Advent Al principio del turno 5 para adelante Juega un Obelisco, Slifer o el dragón al lado de Ra A tu lado del campo Esta skill solamente puede usar una vez por duelo Ah, o sea, puedes elegir cualquiera de los tres dioses egipcios Pero lo que nos dice es si va a estar dentro de tu deck O fuera de tu deck va a salir este dios egipcio Yo infiero que es dentro del deck Pero también infiero que van a cambiar esta habilidad Para especificar si es de dentro del deck O fuera del deck Ya que generalmente siempre dice Desde tu deck saca un monstruo de estos O desde fuera del deck convoco un monstruo de estos Infiero que es desde el deck Pero bueno, también lo que quería decir Es que para que esta habilidad sea usable Tiene que estar sí o sí la carta de Obelisco O sea, antes de que salga esta habilidad Ya sea para los NPCs o sea para nosotros O como sea que vaya a aparecer esta habilidad Tiene que aparecer antes Obelisco en los datos del juego O sea, se hace la carta en sí Porque ya ha aparecido el nombre Y algunos otros datos de Obelisco Pero aún ha aparecido la carta en sí Así que antes de que aparezca esta habilidad Tiene sí o sí que aparecer la carta de Obelisco Y bueno, supongo que también su animación Porque obviamente quien lo convoque va a tener una animación Pero bueno, vamos a la siguiente habilidad Que también es de Dios Egipcios Esta habilidad creo que es la que va a aprender Yami Yugi Creo que es la que nos van a dar para Yami Yugi Y dice, cartas de santidad Puede usarse al final del turno En el que convocaste de modo normal A Slifer, el dragón del cielo Ambos jugadores roban cartas Hasta tener 6 cartas en su mano Muy buena para el dragón alabarra Digo, el dragón alabarra es Slifer Ya que vas a tener 6 cartas Entonces va a tener 6000 de ataque sí o sí Pero lo único malo es que le vas a dar herramientas A tu oponente también Ya que va a tener 6 cartas también Entonces, más o menos Pero bueno Las siguientes son varias habilidades de un personaje Que es obvio de qué personaje es Pero antes de decirles Quiero recordarles que al final de abril O a principios de marzo Va a haber un dueratón Junto con un nuevo personaje Que va a ser desbloqueable Y bueno, ya había hecho la filtración Y dije de que posiblemente Las únicas posibles eran Zane, Cyrus Y se me olvidó Esparroba esa vez Pero ya ustedes me recordaron Que puede ser Esparroba también Pero de ellos 3 Pues obviamente Zane Va a tener su propio evento Para ser desbloqueado Ya que pues es un personaje muy importante No lo van a dar en un duelómetro Así que las únicas dos posibilidades Eran Cyrus Y Esparroba Pero ahora Ya tenemos también a Tristan Como posibilidad Ya que va a haber un evento de Tristan Antes de ese duelómetro Así que se une Tristan A ese grupo de posibles personajes desbloqueables Y bueno Por la frase Creo que no es Esparroba Ya que Esparroba tendría más una frase de Psíquicos Luego puede ser Cyrus Yo dije que lo más probable era Cyrus Por más o menos la frase Porque a veces tiene sus impulsos de grandeza Así que Puede ser Cyrus Pero el más posible yo creo que sería también Tristan Porque siempre se la vive peleando Así que Estaría un poco lógico que fuera Tristan Pero Ahora sí Las habilidades que vienen Son precisamente de Cyrus Check out my ride Esta habilidad Se usa cuando Tus puntos de vida Se reducen en 1800 En lugar de hacer tu draw face Puedes robar un monstruo roid Y bueno Las demás habilidades también son de Cyrus Así que con esto Es prácticamente Obvio que El personaje Que va a salir En el duelómetro Va a ser Cyrus Y la razón es por la que están agregando estas habilidades Es porque Cyrus no tenía habilidades en el código del juego Entonces Estas habilidades van a ser posiblemente Para que Cuando se desbloquee Tengamos algunas cuantas habilidades propias de él Y algunas de drop también Así que sí Y bueno Como son varias También infieron Que algunas van a ser Para que las usen en el evento Tal vez Pero bueno Vamos a seguir un poco Esto nada más te deja robar un monstruo roid Luego la siguiente idea Check out my fusion Puedes ser usada Cuando tus life points se reduzcan en 1500 En lugar de hacer un robot normal Vas a robar un Babe Cool Roy Connection Zone Esa es la carta Para poder hacer fusiones Que Para los Bake Roy Pero es muy muy buena O sea En lugar de usar polimilación Usas esta Y la ventaja es que va a tener Creo que es inmune A las cartas de magia O de trampa No me acuerdo Pero sí Es mejor que una polimilación Básicamente Y esta es desde afuera De tu deck Eso quiere decir que muy probablemente No den esta carta Pero Si den La carta como habilidad Así que Está decente Y la siguiente es Training wheels O sea Hace ruedas de entrenamiento Puede ser usada Cada vez que tus life points Se reducen en 1000 Durante este turno Si un monstruo Cuyo nombre original Sea Cicroid O Pear Cicroid Atacan este turno Ese monstruo Puede ser desterrado Hasta el principio De tu próximo turno Y bueno Creo que esto es Porque principalmente Ellos son muy débiles Pero Por ejemplo Creo que Peirroy Peir Cicroid Se me dificulta Creo que este es el que puede atacar directamente Corréjame si me equivoco Bueno Hay una fusión Que puede atacar directamente Pero bueno De todas maneras Los Cicroid Son muy débiles Entonces supongo que por eso Se remueven Para que sobrevivan Y luego ya en tu turno Ya los puedas volver a usar Y bueno Esta es otra habilidad No la considero tan buena Pero está ahí Luego el siguiente es Fusion Reserves Roids Puede ser usada Cada vez que tus life points Se reduzcan en 1800 Desde tu deck Añade un material de fusión Cuyo nombre Este especificado En la lista De un monstruo de fusión Roid De tu extra deck Esta habilidad Solamente puedo usar Una vez Por duelo La verdad es que está Muy buena Ya que puedes agregar Cualquier Monstruo Roid Siempre y cuando Estas especificado En una de las cartas Pero puedes elegir tú Básicamente Así que Lo considero una buena Buena habilidad Perdón Así que sí Las siguientes dos Son generales De hecho Para monstruos Máquina De hecho al principio Pensaba que eran De Zane Pero Luego recordé Que no Las habilidades de Zane Ya están Y tienen diferentes nombres Así que no creo Que sean de Zane Pero bueno También se puede usar Zane La siguiente es Fusion Recovery Machines Puede ser usado Si haces una Convocación de fusión De un monstruo Tipo máquina Este turno Al final de este turno Añade Un monstruo Que fue enviado Al cementerio Como material de fusión Este turno Desde tu cementerio A tu mano Esta habilidad Nada más puedes usar Una vez Por duelo Es como La carta de Recuperación de fusión Nada más que Nada más Agarras un monstruo Y no el monstruo Y la fusión Pero bueno Está decente también Supongo Y la última Here I go Puede ser usada Cada vez que tus Life Points Se vayan Abajo De 800 En lugar De hacer Un robo Normal Power Bomb Power Bomb Es añadido A tu mano Desde afuera Del deck Esta habilidad Solamente puedes usar Una vez Por duelo Y bueno La razón Por la que digo Que algunas habilidades Ya estaban De Zane Es porque precisamente Esta misma habilidad La tiene Zane Esta habilidad La va a adquirir Zane Ya sea por subiendo De nivel O por drop Ya está confirmado 100% Ya está en el código Del juego Que esta va a ser Una habilidad de Zane Pero tiene un nombre Diferente Por lo tanto Esta que se llama Here I go Si es para Cyrus Pero bueno Power Bomb No es tan útil Para los monstruos Roids O sea Para los monstruos Zane Si es Super 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 buena Pero Para los monstruos Roids No creo que No creo que sea Tan buena Pero bueno Ahí tiene la habilidad También Supongo que Es para que Konami pruebe La habilidad Y vean Si si está Muy poderosa O no Digo De todas maneras Es hasta que bajes De 800 puntos de vida Que la puedes usar Pero aún así Power Bomb Es muy poderosa Con los ciberaragones Así que Vamos a ver Que tal va Con la habilidad Supongo que Es para que Se pruebe Con Cyrus Primero Y luego ya Se pueda liberar A Zane Ya que estén Más tranquilos Los de Konami Pero bueno Esas son todas Las filtraciones Por este día Espero que les hayan gustado Ya que son Varias filtraciones Y bueno Todavía les debo Las filtraciones Para Ciudad Batallas 2 Que son igual Algunas habilidades Pero ellas nos dirán Quienes van a ser Nuestros oponentes En Ciudad Batallas 2 Así que Espérenlo Muy pronto Pero por mi parte Por este video Ha sido todo Muchas gracias Por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si les gustó Puede que a algunos de sus amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Bye